Tú eres mi corazón, tú eres mi concha pechocha, mi gato y churro, mi concha pechocha, mi gato y churro. Mi concha pechocha, amor que me diste, no me lo arrebaste. Yo te ofrecí una estrella. Te he dado una estrella y te la vi con amor. Yo hice ese sacrificio para ayudarme mi amor. ¡Ya me acuerdo! ¡En vivo en Clásicos del Domingo! ¡No, San Iban Bravo! ¡Vamos a hacerle! ¡Yay! ¡Aquí me ha salido! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está.